Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en MW2 Hoy vamos a jugar Infectado Y como habré puesto por el título Vamos a ir haciendo las partidas y comparando este modo de juego de Infectado Con anteriores Call of Duty, sobre todo con MW3 Que fue el primero que tuvo Infectado, que ya hace 12 años de eso Como de Call of Duty Ghost, que también tenía un muy buen modo Infectado Muy parecido al de MW3 Y Infinite Warfare también Bueno, que fue el siguiente juego de Infinity War a Call of Duty Ghost, básicamente Así que, nada, lo estuve probando en directo Este modo de juego, el primer día de lanzamiento Así que si queréis ver las novedades próximamente en directo Pues si no estáis suscritos al canal, pues ya sabéis Así os llegan las notificaciones Y pues nada, esto lo subiré el fin de semana Igual que el nuevo modo competitivo de partida igualada Que también quiero hablar sobre ello Y el primer día había un bug en las partidas que hice en directo Que ya lo han solucionado con una actualización interna dentro del juego Cuando inicias el juego Que solo tocaba la escopeta O sea, yo estuve en el directo Flipando Porque es que solo veía la escopeta en todas las partidas Hice 3 o 4 y todo el rato tocaba la escopeta Parece ser que era un bug Así que Vamos a ver si ya estáis el infectado Pues mira Lo bueno es mirar el minimapa Más que la gente que... Si tienes muchos alrededor Miras el minimapa arriba a la izquierda El infectado Y si ves desaparecer una bola azul Es lo más rápido para ver dónde está el infectado A menos que justo te toque como me ha tocado a mí delante Y nada Pues por lo que parece tenemos esta PDSW Que me recuerda un montón Entre la PDW de Black Ops 2 Y la PP90 Están marcando ahí Están muriendo en el otro lado Aquí en la hierba haces mucho ruido Y no me quiero quedar tumbado En una esquina Voy a poner la Claymore ahí mismo Aunque estoy por ponerla Digo estoy por ponerla un poco más arriba Pero vamos a ver Cuidado no vaya a ser que me coma el cuchillo Por culpa de este Que los infectados siempre llevan arrojadizo Me está marcando enemigos por en medio Vienen Todo eso Ahí no hay puerta Así que cuidado con eso Me voy a quedar por aquí de momento Porque si abren la puerta O vienen por la derecha Los veo Obviamente ahí hay una El otro que le he dado Yo me he visto Voy recargando Vale Deberíamos cubrir más la derecha Por eso mismo Si ese hubiese sobrevivido Podríamos aguantar más aquí Me venía otro por la derecha No podía hacer mucho más Joder la partida Ha salido bastante guapa Por eso No esperaba que fuese a hacer Trece bajas Te puedes sacar la nuclear aquí Lo cual pues bueno Quedan seis aún Igual están todos por aquí No Arriba no parece que estén Ah pues ve Había otro Hola venga Vamos a subir por aquí Estaba detrás del escudo Si llegas a ver Que te podías poner el escudo Me lo hubiese puesto Estaba buscando al del Al del escudo Supongo que lo han matado ya No No sé si lo están persiguiendo Pueden estar escondidos Porque quedan tres Y no están en el minimapa Pero bueno Primera partida Cambiando de clases Y ya os digo Que esto ya se parece Bastante más a Modern Warfare 3 Y llevando los escudos Los mapas No están diseñados Para Para tener muchas esquinas Donde quedarte Bien Contra Los infectados Por el tema De los arrojadizos Pero Con el escudo Ya habéis visto Que incluso en una sala Pequeña como esta Se puede aguantar Bastante bien Yo me he hecho 14 bajas en total 13 normales Y unas De infectado Y bueno Vamos a hacer otra partida Mientras eso Mientras os voy diciendo Lo que opino Lo malo Es lo que acabáis de ver La experiencia La experiencia que te dan O sea 4000 Con la partidaza Que me he hecho Vale que no hay por 2 Pero Es que 4000 La experiencia Por una partida De 5 minutos Después de haber hecho Un montón de bajas Aguantar muy bien Siendo superviviente Pues que queréis que os diga Me parece poquísimo Es que subes Un cuarto de nivel Solo Y el problema No es que Sean solo 5 minutos De partida Sino es que Te vas a cualquier mapa 10 minutos De partida Y te haces una partida Más o menos decente Y consigues 12.000 15.000 De experiencia Entonces Pues bueno Por ahí La verdad que El tema de la experiencia Me acuerdo que En modo de Warfare 3 Sobre todo Estaba muy bien equilibrado El tiempo que te pasabas De infectado Normalmente Merecía la pena Y después Claro Las partidas Lo he dicho Tarda un montón en encargar Porque no voy a hacer Ningún corte en esto Para que lo veáis Pero claro Es que Me da poca experiencia La partida es corta Y encima Te pasas casi más tiempo Entre partida y partida Que en la partida en sí Pues vale Es que llevamos 7 minutos y medio De vídeo Y cuánto he estado En la partida 5 En la anterior Tristísimo Sinceramente Aunque el vídeo Lo he empezado Cuando estaba buscando Al principio partida Y estaba hablando Pero claro Después Estamos los 18 ya Que ya he cargado la partida Y 15 segundos de espera Infectado Pero bueno Tenemos la AK ahora Lo he dicho Cambiando de clases Mola un montón O sea Infectado Si fuese siempre Con la escopeta Es súper repetitivo Y lo he dicho Mirad arriba a la izquierda Primero Como yo que no tengo Nadie cerca Por aquí Por aquí no es tan infectado Al menos yo no lo he visto Han marcado en el otro lado Del mapa Lo cual pues bueno Infectado Podemos hacer La estrategia Que he hecho antes O Simplemente te quedas En cualquier esquina Y rezas Para que no te pillen Pasa que es un poco Peligroso Hacer esto Sin llevar escopeta Porque te pueden venir De cualquier sitio Vamos a buscar otra Esquina Donde quedarnos No sé Porque están marcando Ahí están marcando Un montón Es solo uno También lo malo De infectado Es que Había veces Me acuerdo Que tocaba el Se ha ido la partida Eso Que tocaba a alguien Que no jugaba O O que simplemente Pues eso Se iba de la partida Y ya está Vale No lo tengo delante Puesto detrás del árbol Digo bueno Al menos Alguna bala La esquivaré Sobre todo Lo que importa También en infectado Es la detección De daño Con el cuchillo Me acuerdo Que Modern Warfare 3 Era bastante Falso En ese sentido Y Y Call of Duty Ghost También Infinite Warfare Estaba bastante mejor Pero Infinite Warfare También tenía el problema De que no habían Casi armas En infectado Entonces pues Todas las partidas Que jugabas Era lo mismo Tiene pinta Que no se mueve Este tampoco Voy a dejar esta partida Para que veáis Un poco el contraste De infectado Porque por mucho Que El infectado Inicial Tenga arma Si toca a alguien Que Es bastante malo Como este O Que no se mueve Como ha pasado Con el otro Que se ha ido De la partida Mira al final Ha matado a uno Creo que ha matado a uno Y quedan 30 segundos Más Pero justo Se iba a terminar La partida A menos que maten A alguien con arrojadizo Superviviente Esperaos que la partida Igual termina Por Por infectados Y lo malo También de Están matando Ahí arriba Se han hecho Una doble Queda un minuto Y medio Podría no haber Llamado la atención Pero Ha tirado La arrojadizo Por ahí en medio Pues Eso Voy a poner La claymore Ahí al lado Al lado del árbol No creo que me dé Vamos Ahí no le he dado Por el árbol Creo Y ese Por la caída De bala Vale Superviviente No ha matado A este Aún Me tendría que haber puesto La claymore delante Estaba muy difícil Porque estábamos En una zona muy abierta Este mapa Lo he dicho Es grande Pero a la que Empiezan a infectar No hay sitios Donde puedas campear Ni con el escudo Igual si hubiésemos Estado en la zona Donde he estado yo Con más Con más gente Hubiésemos podido aguantar Pero bueno Mira Al menos la partida Ha salido bien Al final Queda uno Que ya sale en el mapa Está por ahí Más a la izquierda He tirado el cuchillo Fatal Ah no Está marcado Ahí Estaba mirando Donde ha marcado La gente Pero ahora no Vale Pues tercero Otra vez Ha sido buena partida A pesar de que Al principio Eso No estaban infectando A nadie Pero Al final Hemos terminado Por infectados Bueno Y la jugada Destacada Ha sido este Se ha hecho una doble Y después Supongo que la han matado Pero Vaya muerte Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Eso En resumen La verdad que Infectados Está bien De este juego Me sigue pareciendo Más complicado Que De hacer rachas Siendo superviviente Que Modern Warfare 3 Por ejemplo Que sacarse bombas Nucleares En ese juego Era bastante fácil Pero al menos Este juego Es bastante Más jugable Y más entretenido Que Infinite Warfare Por ejemplo Que con el tema De los trajes Infectado Pues no No me gustaba Casi nada Y Poco más que decir Espero que os haya gustado El vídeo Lo he dicho Si dejáis likes Agradece muchísimo El apoyo Y suscribíos al canal Para no perder Los próximos vídeos Hasta la próxima